Música Horas después de que se anunciara la muerte del artista plástico Francisco Toledo, reconocido por su labor en la conservación de la cultura y la tradición de México a través de sus piezas, fue homenajeado en distintos recintos de la Ciudad de México. En el Museo Nacional de las Culturas Populares, donde se encuentra la exposición Toledo B, se instaló una pequeña ofrenda para que los visitantes pudieran expresar sus condolencias y rindieran tributo al artista juchiteco. Es una noticia que sorprende, como a todos, todo el medio cultural está de luto, todo México está de luto, Oaxaca por supuesto, entonces el mundo. Entonces, duele una partida de una personalidad como la del maestro Francisco Toledo. Siento yo que deja un sentimiento de orfandad en el medio cultural. No hay otra figura como él, difícilmente creo que la pueda ver. La exposición, que muestra el universo creativo del artista a través de piezas realizadas con materiales como el metal, barro, papel, cuero y tela, estará abierta al público durante el fin de semana, como parte del programa del museo para rendir homenaje al artista. Por otra parte, en el Complejo Cultural Los Pinos, se instaló una pequeña ofrenda para que el público pudiera llevar flores y escribiera palabras en el libro de condolencias. En la residencia se encuentra la exposición De lo perdido, lo que aparezca, título sugerido por el propio artista en donde se exhiben las obras que realizó en 1993. Mientras que en el Palacio de Bellas Artes se conmemora la vida y obra de Toledo con un homenaje por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien dio a conocer que durante este viernes y sábado se abrirá el recinto para que la comunidad artística y la ciudadanía puedan llevar flores o dejar un mensaje en el libro que dispondrán para ese fin. Pues hoy despedimos a un artista que creo que va a permanecer en la memoria de muchos mexicanos por muchísimas generaciones, creo que Toledo fue un hombre que deja mucho tanto en el campo artístico como en torno a la conciencia que debemos de tener sobre nuestro patrimonio. Francisco Toledo fue un buen hombre y se lo digo porque lo conocí, estudié con él en el taller de Mario Reyes haciendo grabado y perdimos ahora sí que a un gran, gran, gran artista, pintor, escultor, grabador, un luchador social, un luchador por las causas nobles, pero aparte con una producción tremenda, no creo que haya un artista tan completo como Francisco Toledo. Bueno, neste momento, vamos aRadio Reyes en elitto expenses de la tierra monte de mujeres en el mundo. Los hiewasos quedaron por las causas ni que resistió las ganas a la partir de las causas y nos 43 vienen a la categoría de la Nicolas delta작inaono en Fuerza y Gracias por ver el video.